Hola, ¿qué tal? Yo creo que sí. De los ayuntamientos del Valle, ¿no? Y, por tanto, la decisión que se tenía que adoptar es una decisión que debemos compartir entre todas las administraciones públicas. Hemos hecho todos los estudios que se nos ha pedido hasta la fecha, por eso se ha llegado más en el tiempo. Hemos estudiado varias propuestas que nos han hecho la plataforma de afectados de la zona de Tazacorte, una inicial y otra posterior. De las dos propuestas que nos han hecho, una técnicamente es imposible llevarla a cabo por razones técnicas, porque no cumple la reglamentación de la seguridad vial y porque técnicamente, en base a las alturas, es imposible construir una carretera de esa naturaleza en la propuesta. Hay otra propuesta que se nos había planteado, que es al sur de San Bernardón, que es la que hemos estudiado y la hemos estudiado como un proyecto de trazado para que se pueda construir una carretera por ahí. Lo que hemos hecho es, hoy, una vez culminados esos trabajos que nos han ido pidiendo todo este tiempo, esa es la razón por la que se ha tardado más tiempo a la hora de tener una propuesta concreta, porque precisamente siendo criterio de tener esa atención con esos colectivos sociales que nos pedían y porque además fue un acuerdo que adoptamos en el mes de junio del año pasado con una reunión con todos los ayuntamientos y el cabildo. Bueno, a esta altura que hemos concluido con todos esos estudios y esas propuestas que se habían hecho, nosotros hemos trasladado al cabildo y a los cuatro ayuntamientos tres alternativas. Una alternativa que es el proyecto, el trayecto original, el que estaba previsto del segundo tramo, que es hasta, digamos, la conexión con la rotonda que está previsto, la corriente que está previsto que se construya en la circunstancia de tasa corte, que llegué hasta ahí, que es la que se conoce todo, la que se trató de un principio, que se ha ido mejorando en el tiempo porque ya no afecta a ninguna vivienda y las afecciones son menos que la que estaba inicialmente prevista. Hemos estudiado una alternativa al sur del barrio de San Borondón, precisamente a petición de que se buscara otra alternativa. Y, bueno, después de ese estudio se concluye una serie de observaciones técnicas que afectan, hay más terrenos, afectan más terrenos, hay más parcelas que se afectan, y el recorrido es de en torno a medio kilómetro más de lo que suponía la primera opción, o la opción uno, que es la que todos conocemos de forma original. Y hay otra tercera alternativa, que es que la obra acabe de forma definitiva donde está previsto acabar en este momento, que es la obra que conseguimos en junio, que hiciéramos el primer tramo, que acabáramos justo en la glorieta o en la rotonda que se va a hacer, que comunique con la laguna y las norias, con las carreteras ya que están construidas y que tienen en estos momentos y que están funcionando. Sería llevar la carretera justo a esa rotonda y que luego comunican como tú comunican actualmente. Esas son, después de todos los estudios que hemos hecho, las tres propuestas que hemos trasladado al Cabildo y a los ayuntamientos del Valle. Insisto, porque es un problema de movilidad, no es un problema territorial que afecta a un ayuntamiento, es un problema de movilidad. Estamos instituyendo una vía, que era el LPDO, por una vía nueva, que es la vía de la costa. Y que hasta la fecha hemos tomado decisiones con el consenso de todas las corporaciones locales. Consejero, lo que quiere decir es que van a tener que decir el ayuntamiento y el Cabildo Insular de La Palma, el trazado de la carretera y no lo va a decidir este consejero ni el Gobierno. Lo que hemos trasladado aquí a los ayuntamientos acuerden, en base a las tres propuestas que hemos llevado a cabo, cuál es el criterio de ello, con los informes técnicos que le hemos entregado, cuál es la propuesta que creen más conveniente que satisfagar no solo un problema de movilidad, que es la que satisface esa alternativa de la carretera de la costa, sino cuál de esas, además, representa mejor los intereses de la ciudadanía, en base a los tres criterios que hemos establecido y a las tres propuestas que hemos establecido. Con eso es lo que hemos dicho, que hay un tiempo para la información que le hemos dado hoy y si cualquier información más se le quieren llevar a cabo, para que se manifiesten en las próximas semanas y trasladen al Ministerio y al Gobierno de Canadá, de las tres opciones planteadas, de las tres alternativas, cuál es la alternativa que las Administraciones Públicas, los Ayuntamientos y el Cabildo deciden que es la opción más preferida para afrontar el segundo tramo. Pero, consejero, se puede dar la situación y no es nada descartable que cada Ayuntamiento diga una cosa, que el Cabildo diga otra y que los afectados digan otra. Es decir, ¿quién toma la decisión y cuándo se toma la decisión? Nosotros hemos dicho que sería bueno que se pronunciaran las instituciones antes de que acabe, lo hemos planteado antes del 15 de marzo, pero cuanto antes mejor, para intentar, bueno, la previsión de estas carreteras, que se pueda abrir parte, poner en servicio a final de principio de mayo, a final de abril, y sería bueno que antes de esa fecha supiéramos ya cuál es la decisión, cuál es la alternativa que prefieren las instituciones y el Cabildo. Hasta la fecha hemos trabajado que sería bueno que los grandes asuntos que se han tratado, tanto para afrontar la emergencia, producto de la crisis volcánica, como para la reconstrucción, contar con el consenso de la mayoría de las instituciones públicas en la isla de La Palma. Eso es el elemento clave de que se ha gestionado la crisis hasta el momento. Y sería bueno que un asunto de esta naturaleza, que lógicamente tiene una importante visión social, sería bueno que las administraciones públicas, que son los que más cercanos están a los ciudadanos, que tengan una posición respecto a las tres alternativas. Ya hay ayuntamientos en el Cabildo que han manifestado su posición. Y, bueno, lo que queremos es que exista un consenso en torno a estas alternativas y que, por tanto, las administraciones públicas puedan seguir trabajando, caminando, que hemos caminado hasta la fecha, con el máximo consenso y acuerdo que hemos tenido entre todos. Consejero, una última clarificación. La tercera de las vías parece que es llegar solamente hasta la rotonda. O sea, algo así como alargar un poco más esta primera fase del proyecto y no llegar hasta Portonao, porque Portonao es una zona a la que habrá que llegar en algún momento, pero no contempla eso. No tiene nada que ver la de Portonao. No, pero tiene nada que ver. No estamos hablando del tramo de una fiesta de Portonao. Estamos hablando de lo que va la conexión contra esa corte. La de Portonao ya está decidida la otra vez que se acordó cuando hicimos el tramo 1. No, no estamos hablando de nada. Lo que hay que tener claro es que es una obra de emergencia y que esa obra de emergencia lo que trata de restablecer es la comunicación, la movilidad entre el norte y el sur que no se tenía. Se trata de sustituir una vía que era la LP2 y con la obra que estamos haciendo esa movilidad se recupera. Se puede circular por esa vía. Lo que estamos hablando ahora, si esa movilidad, por eso hablamos de movilidad y no hablamos de una carretera, de un ayuntamiento, de los tres ayuntamientos, porque es una movilidad que afecta al valle, lo lógico sería que la edición final, que lógicamente es una en la que estamos hasta esta fecha porque hemos hecho todos los estudios que se nos han pedido para intentar construir el mayor consenso posible desde el punto de vista institucional, por eso estamos en este momento aquí, intentarlo en las tres propuestas que hemos trazado a los ayuntamientos y al cabildo, intentar si es posible tener un consenso mayoritario en términos a esta alternativa que hemos planteado y por lo tanto tomamos una decisión en las próximas semanas. Consejero, y disculpe la insistencia, a usted no se le escapa que estamos a meses de unas elecciones que las corporaciones actuales difícilmente se van a hacer un pronunciamiento sin saber quiénes serán las próximas corporaciones. Usted ha visto a todas las elecciones públicas hablar sobre todas las medidas que se han ido planteando de aquí para atrás, cómo ha habido consenso, por qué en esta situación no lo va a haber, cuál es el problema, que hay unas elecciones, el problema es que hay unas elecciones, el problema es que tenemos que un 30% de edición, como en muchas de las fechas, con el mayor consenso posible, eso es lo que está reclamando el gobierno, mayor consenso posible, exista o no existan elecciones, y si lo hemos hecho hasta la fecha el mayor consenso posible, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el problema? ¿O no se han manifestado las instituciones públicas en La Palma sobre sus posiciones respecto a la gestión de la crisis, cada uno siendo competente o no competente en una materia? ¿Lo ha sido reiterada esa competencia, esas manifestaciones? ¿Es que estamos pidiendo algo extraordinario? Es que lo que estamos haciendo es lo que hemos hecho hasta la fecha, conseguir el mayor consenso de todas las administraciones públicas en La Palma, el gobierno de España, el gobierno de Canarias, los ayuntamientos y el cabildo, no estamos haciendo algo extraordinario, ¿cuál es el problema? ¿Que hay elecciones? ¿De quién es el problema que hay en elecciones? Estamos afrontando tomar medidas para solucionar un problema de movilidad en la isla de La Palma, y ahora ¿cuál es el problema? Nadie se quiere pronunciar porque hay elecciones, lo que estamos haciendo es construir esa medida, como hemos hecho con el primer tramo, hacerlo exactamente con el segundo, en el primer tramo llegamos a un consenso de todas las fuerzas políticas, de todas las instituciones, de todas, ¿cuándo empezaba y cuándo acababa ese primer tramo? El segundo tramo, que había que hacer todos los estudios necesarios desde el punto de vista técnico, para que atender a una serie de peticiones que se nos estaban haciendo, nos llegaron reclamaciones de todos los sitios, y lo que hemos hecho en estos siete meses es hacer esos estudios. Por cierto, se nos ha estado criticando hasta la saciedad porque no hemos estado retrasando este asunto, cuando lo que hemos hecho es pedir precisamente lo que nos habían pedido, que es que estudiáramos las peticiones que nos estaban haciendo los colectivos sociales. A pesar de que eso es así, se nos estaban echando en cara que el gobierno no tomaba ninguna decisión. Lo que hemos hecho es estudiarlo a fondo, no improvisar ninguna decisión, precisamente para tener todos los instrumentos técnicos necesarios para tomar aquella decisión, aquella alternativa, que más represente el interés general, que es lo que estamos haciendo ahora. Y lo que hemos hecho es compartirlo con los ayuntamientos y con los cabildos. ¿Qué problema tiene eso? Entonces, si llega esa unión institucional, si llega esa unión institucional para tener ese proyecto definido, también toca pedirle a los colectivos afectados que se unan a ese consenso. Sí, sería razonable lo que estamos buscando. Hemos estado siete meses trabajando en distintas alternativas, y nos hemos estado reuniendo con los sectores sociales, precisamente intentando conseguir el consenso. Sabemos que es difícil en algunos aspectos. Y este no será fácil conseguirlo. Pero es lo que estamos haciendo. Y por tanto, ahora no se nos puede reclamar que cuando queremos compartir esta decisión, porque lo hemos hecho con todas las decisiones de calado que se han tomado de aquí para atrás, algunos plantean que hay un problema de elecciones. Y lo que queremos hacer ya es el círculo de la cultura que estamos llevando hasta la fecha. Que es compartir una decisión que, lógicamente, afecta al futuro de la isla de La Palma. Y que lo razonable sería que en ese futuro, de esa edición, compartirlo con las instituciones de La Palma. Es que lo otro sería irrazonable. Y eso compartirlo con las instituciones de La Palma. Y lo que hemos hecho, creo que lo razonable, lo adecuado, lo responsable, es buscar participación, consenso e interés general con el conjunto de las instituciones públicas en la isla de La Palma. Lo que hemos pedido es que en base a las tres propuestas se definan en las próximas semanas para seguir adelante con el proyecto. Muy bien, gracias. Bueno, el Cabildo, yo te voy a hablar de la postura del Cabildo. El Cabildo siempre ha tenido claro que la carretera de la costa tiene que llegar a Tazacorte. Es una postura que siempre hemos mantenido desde el Cabildo. Siempre es verdad que hemos hablado y por eso se ha planteado todo esto de las alternativas, de que sea con la mínima afección posible a zona agrícola. Creo que se ha mejorado en algún aspecto esa propuesta que se entregaba al principio de ese tramo del trazado. Y de hecho, incluso en la propia obra que se está ejecutando ahora mismo, pues vemos un viaducto que se ha hecho también para intentar salvar zonas que no se habían visto afectadas por la erupción volcánica. Yo creo que la isla en estos momentos, en los que estamos, necesita recuperar las comunicaciones y esa creemos que es una comunicación vital. Por lo tanto, la postura del Cabildo yo creo que siempre ha sido la misma y es que esa carretera conecte la antigua carretera de Puerto Nao, que llegaba a Puerto Nao, con el municipio de Tazacorte. Repito la pregunta que le hice al consejero. ¿Hay que pedirle un esfuerzo a los afectados para que también entiendan ese interés general? Hombre, está claro que yo creo que se ha trabajado en varias opciones y se debe elegir la que menos afecte. Yo creo que eso es lo que en todo momento mantuvo la plataforma, ¿no? Que se barajaran las opciones en las que menos afecte, no que vayamos a opciones en las que se afecte más superficie de cultivo no afectado. Por lo tanto, yo creo que llegado el momento seremos capaces de, pues entre todos, yo espero que sea una postura común explicarle a los afectados el porqué. Al final es una decisión, será una decisión más bien técnica, lo que pasa es que a nosotros nos ha tocado en este momento estar gobernando y yo creo que lo que estamos intentando primar al final es el interés general de la isla y en su momento también el futuro de la isla. A priori, y después de haber tenido una reunión con los ayuntamientos que se acaban de levantar de aquí mismo, bueno, de hecho una alcaldesa está aquí detrás y cuando nos escucha, ¿qué planteamiento tienen los ayuntamientos? ¿Hay consenso entre los tres ayuntamientos a la vista de las tres alternativas presentadas o tenemos que esperar a ver qué dicen? Bueno, algunos ayuntamientos pues lo iban a ver técnicamente, la verdad es que yo no te sé recoger, hemos recogido todo, verdad que hemos recogido todas esas propuestas, algunas incluso que no conocíamos, pero bueno, está bien que se hayan puesto sobre la mesa y ahora toca esperar. Yo espero que, bueno, que sea un consenso, ¿no? Y si no es un consenso, pues, que se apruebe por la mayoría de las administraciones. Es verdad que la más afectada, obviamente, es el municipio de Tazacorte, porque la carretera discurre completamente por el municipio de Tazacorte, pero bueno, para eso nos hemos dado un plazo, pero ya le digo, la postura del Cabildo, para que quede clara, es conectar la antigua carretera de Puerto Nado con Tazacorte, siempre y cuando pues se dañe la mínima cultivo de plátano que nos ha visto afectado por la erosión volcánica. Gracias.